Es falso eso, todo eso fue una trampa armada por Jimmy Morales, el borracho, el narco gobernante, el que se dormía a las conferencias, el que no sabía el himno nacional y el que por cobarde se fue al Parlacén inmediatamente después de entregar el poder para que no lo enjuiciaran. Es injusto que este gobierno continúe con las cosas que Jimmy Morales hizo. Jimmy Morales fue el que me acusó de todo eso. Y la prensa, no digo que nuestro diario, pero muchos de la prensa me lapidaron, me hicieron trozos, me hicieron pedazos, no hubo nunca presunción de inocencia. Me acusaron de que yo soy, todavía me preguntan, ¿y no fue usted el que les dio armas? Todos los campesinos de este país, si no todos, la mayoría, tienen un rifle 22 o una escopeta. Eso, ustedes los periodistas lo saben. Entonces, eso de que, ¿ustedes les dio todas las normas? Esa es una pendejada que no se puede, porque quizás llena un titular. Yo, una, vine para demostrar que yo no tuve nada que ver en eso. Y la primera demostración es que con mi experiencia militar, si yo hubiera estado ahí, ninguno de los nueve sale vivo para acabar pronto y para que dejen de chingar. Yo no fui, si no, no estuvieran vivos los nueve. Si hubiera sido yo, mire, yo he combatido contra los mejores batallones del Salvador, combatí contra la Contra, combatí aquí contra los caibiles, nueve marinos de esos bisoños que son puros patojitos, me los hubiera comido yo, fritos y en ayunas. No fui yo, no tuve nada que ver, vengo a aclarar eso. Según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas, durante los años 1960 a 1996, periodo posterior al golpe de Estado contra Jacobo Arbentz, cuando estaban en el poder militares y paramilitares, apoyados y entrenados por los Estados Unidos, hubo 669 masacres con más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. En ese periodo, cada año en promedio, fueron cometidos 6.000 asesinatos, de los cuales el 98% quedaron impunes. Las víctimas, en su mayoría, fueron indios mayas. Hay estudios independientes que estiman en 400.000 las víctimas de las matanzas, torturas, violaciones masivas y mutilaciones a lo largo de esos 36 años. Delante de eso, ¿quién es César Montes? César Montes es el hombre que luchó hasta las últimas consecuencias para que ese genocidio cesara. ¿Quién lo acusó de asesinato? Los mismos cómplices ideológicos, financieros, logísticos de ese genocidio. Viejos vampiros con nuevas capas. César Montes es víctima de un montaje policial-judicial por no haberse rendido jamás, por combatir siempre para mantener erguida la dignidad de su pueblo. Con ese objetivo, constituyó y desarrolló la Fundación Turcios Lima. A partir de los batallones de la paz que formó y organizó, dedicaba esfuerzos a tareas solidarias que tenían como propósito la integración de la comunidad para hacer frente a la codicia de las corporaciones que buscaban instalarse ahí para usurpar los territorios y riquezas naturales del pueblo maya. Si hay algo de lo que él puede ser justamente acusado, es del crimen de rebelarse ante el orden capitalista, de jamás haberse arrodillado ante las injusticias. Nuestra más plena solidaridad a este valioso compañero que ha demostrado tanto espíritu internacionalista con los pueblos del mundo, en Vietnam, Nicaragua y El Salvador, en momentos cruciales de combate al intervencionismo imperialista y el terrorismo de Estado. César es el ejemplo de irredento que aspiramos ser. Por lo tanto, somos todas y todos César Montes. César Montes es un preso político. Exigimos su libertad. ¡Ya! Liga Latinoamericana de Irredentos. Amar, luchar y transformar. Y con los fascistas no se dialoga. Los fascistas no dialogan, imponen y dictan. A ellos hay que vencerlos. No hay espacio para el diálogo con ellos, quienes solo saben cerrar odio y reprimen. Lo que hay que cuidarse es que no vayan a sustituir un Bolsonaro o Bonsai por un Macri centroamericano neoliberal dependiente del FMI y las transnacionales. En el actual escenario nadie podría haberlo imaginado. Pero siguen atacándome con una ferocidad terrible porque por todos estos planteamientos anteriores que he dicho. Pero sobreviviré, sobreviviré como he sobrevivido en las insurrecciones de marzo y abril del 62 a la captura y secuestro y desaparición del ejército en noviembre del 62 en Guatemala. Sobreviví junto a Turcio Lima, ametrallamientos, bombardeos, salimos a balazos de las casas en la ciudad de Guatemala. Nos envenenaron a Turcio y a mí con Cianuro, unos hermanos españoles en 1963. Sobreviví a las masacres del genocidio en Guatemala durante estos 36 años. Sobreviví a los masivos bombardeos en Hanoi en 1968. Sobreviví al genocidio, sobreviví a las ofensivas en el Cerro Guazapa. Sobreviví a la guerra de Ríos en la contra del 89. Y sobreviviré a punta de pistola de todos los atentados que quieran hacerme y los intentos de captura injusta. Mi nombre ya es parte de la lucha armada latinoamericana. No me pertenece porque no soy solo un hombre de la historia, sino del presente, el que seguimos usando el pasado para escribir historia en este presente y usarla para construir el futuro. Los que no tienen historia, solo les queda ignorarla o negarla, como me niegan en mi caso. Pero intentar olvidar lo que hicimos desde la década del 60 es como intentar sepultar un muerto en el agua. Siempre sale de la superficie. En otro país, con otro nombre, pero siempre con un arma en la mano y con las armas de la ideología, los principios y la moral revolucionario. Y si me dan espacio, con elecciones. Pero yo pertenezco a una generación heroica. Una generación que desciende en Guatemala de los mayas eternos. Una civilización que le insigne egiptólogo y sinólogo Silvanus Gemorley le llamara la civilización más grande del planeta Tierra. De una tierra de volcanes activos en permanente erupción y de muchos y bellísimos lagos. Descendemos de un pueblo de matemáticos que descubrieron y usaron el cero por sí mismos. Grandes constructores de pirámides, desde antes y poco después de Cristo. Astrónomos, poetas y guerreros. Los mayas nunca han sido vencidos. No nos vencerán. Agradezco a los irredentos que ya me entrevistaron. Dentro de poco entrevistarán a mis sucesores, porque habré de irme diciendo como el poeta, vida no me debes ni te debo. Estamos en paz. He vivido por la alegría y por ella he ido al combate. Y si por ella muero, no importa. Pero que la tristeza no sea jamás añadida a mi nombre. Los sobrevivientes no pueden olvidar. No hay que olvidar el pasado. Seguir luchando en el presente para construir el futuro. Porque seguiremos la lucha. Porque la vida es lucha. Y se lucha mientras se vive. Es revolucionario. Verdadero. Es joven toda la vida. Y no se jubila nunca. Agomía la consigna de los irredentos. Amar, luchar y transformar. Amar, luchar y transformar.